Ailes Reyes en las sociales de CDN ahora. Hola Feliz, muy buenas noches. Les cuento que después de casi 30 años de su última presentación, Cooking Victoria, Felipe Polanco Boruga y Cecilia García nos traen un show único y renovador. A continuación, los detalles. Los Tremendos Tres es el nombre del encuentro que reúne a los destacados humoristas dominicanos que nos prometen una gala llena de alegría y curiosidades para festejar el Día de las Madres. La producción somos nosotros como nosotros somos, el tipo de humor que hacemos, que hicimos y que vamos a seguir haciendo por nuestro estilo. Entonces, claro que tiene que actualizarse porque no vamos a hacer cosas copiadas, calcadas de las que hicimos hace 30 años. Pero, por ejemplo, sí vienen personajes que la gente vio, que la gente le gusta, sí vienen segmentos que hicimos en otros espectáculos, que a la gente le gustó, pero actualizados. El espectáculo será presentado el 27 de mayo a las 8.30 de la noche en escenario 360. Con el objetivo de concienciar a la población a través de la música popular sobre las problemáticas medioambientales, se unen los artistas dominicanos Fernando Villalona, Ramón Orlando, Javis Victoria, Hendry Salzuela y Víctor White en la campaña educativa ambiental con ritmo musical. Me siento feliz y orgulloso de que Dios me haya metido aquí para con mi canto, con mi voz, tengo la obligación de decirle que Dios existe y que Dios está viendo lo que nosotros estamos dañando de su creación. Porque me invitaron para este proyecto y lo recibí con muchísimo cariño. Cuando le vi la letra de lo que se trataba, obviamente yo consideré que es un deber hacerlo por la República Dominicana. Pero que haya respeto, especialmente respeto a la vida, respeto a la integridad ecológica de la República Dominicana. Ron Barceló presenta una nueva edición de botellas coleccionables de las grandes ligas, que celebra los logros de los equipos del deporte más seguido por los dominicanos. Que Ron Barceló viste sus botellas de las imágenes de los equipos más emblemáticos de la MLB, en donde grandes dominicanos no solo han jugado, sino que también han hecho historia. La colección de botellas especiales estará disponible durante toda la temporada de las grandes ligas. Con estas informaciones en el ámbito social, culmino y retorno contigo, Félix, al estudio. Que tengas excelente noche, Maylen.